Hoy, en El Explicador, el análisis detallado de las imágenes enviadas por varias ondas automáticas alrededor de Marte en las últimas décadas revela la existencia de un volcán titánico más alto que cualquier montaña terrestre. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la Pseudomonas aeruginosa es una de las bacterias más peligrosas del mundo moderno. Con frecuencia genera infecciones difíciles de enfrentar incluso con los mejores medicamentos. Un trabajo reciente revela uno de los secretos más importantes de este microorganismo. Este conocimiento podría tener grandes consecuencias para la medicina moderna. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.